El tema más impactante en el transcurso de esta mañana de lunes, una persecución a tiros que concluyó en la ciudad de Mariano Rocalonso. Cuatro delincuentes que fueron abatidos. Laura, contando los detalles, por favor, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, Nanagua y primero de mayo a escasas dos cuadras del cementerio de Mariano Rocalonso. Esta persecución iniciaba aproximadamente a las 8.30 de la mañana, cuando en un auto que la policía ya tenía informaciones de que era robado y que había personas que iban a perpetrar un asalto, lo detuvieron, ellos no detuvieron la marcha y empieza esta persecución. Cuatro hombres abatidos, diez impactos de bala en total contra este vehículo, todos en la parte trasera. Hablamos de los identificados. El conductor, quien fue el que recibió un impacto de bala en la nuca, fue identificado como Nelson Peña y tenía 35 años. Otro de los identificados es Raúl Turiano Santander, no cuenta con antecedentes penales. También está Diego David Domínguez, que tiene antecedentes por robo agravado en Villarrica y por homicidio doloso. Otro es Ladismiro Sosa Candia, que tiene antecedentes por robo agravado en grado de tentativa. La policía identificó a estos hombres como parte de la gavilla que perpetró dos asaltos ya el mes pasado. Hablamos de la farmacia de la cadena GEM en San Lorenzo y el frigorífico en Fernando de la Mora. Más temprano podíamos hablar con el comisario de la brigada central a cargo de quien estuvo este operativo. Laura, permitimos un ratito. Sí. Estamos viendo en este momento imágenes de cámaras del circuito cerrado, donde se ve precisamente un vehículo de similares características, me parece. Estas son imágenes de la farmacia que mencionabas, a través de estas conexiones que lograron también identificar a estos delincuentes, Laura. Sí, se trata del mismo vehículo y la policía pudo confirmar también que estos hombres formaban parte de esa gavilla que perpetró el asalto, porque en su poder estaba un manojo de llaves que pertenecía a la farmacia donde se perpetró este asalto. ¿Encontraron ahora en el vehículo? Sí, al momento de levantar las evidencias encontraron ese manojo de llaves. Bueno, y tenemos otras imágenes de cámaras de seguridad, donde incluso se encierra en círculo a los integrantes. Eso corresponde al frigorífico en Fernando de la Mora. Sí, estos hombres formaban parte de la gavilla que perpetró el asalto al frigorífico de Fernando de la Mora. La policía sospecha que aproximadamente nueve serían las personas que forman parte de este grupo y ahora cayeron cuatro. O sea, podemos decir, como se trata de esto, una persecución que, no sé si precisaste, ¿dónde empezó todo? Es así, la policía dice que hace un mes más o menos tenían ya informaciones y siguiendo a este grupo. Hoy, presumiblemente, este grupo se iba a perpetrar otro asalto aquí en un local de Mariano Orgelonzo por también las evidencias que tenía. Tenían en total tres pistolas y un revólver. Encontraron aproximadamente cuatro millones de guaraníes en su poder y el conductor tenía guantes en las manos y los otros integrantes tenían pegamento, el de la gotita, como le llaman, para evitar que sus huellas digitales se queden en los elementos que puedan tocar. Sí, la pregunta que te quise hacer, Laura, es si estas personas fueron ya vistas en la ciudad de Mariano Orgelonzo o la persecución empezó en otro lugar. No, la persecución empezó acá, a dos cuadras de donde están viendo que está el auto y uno de ellos, por lo menos, sí se tiene información que es de la zona. Ya, claro, le venían siguiendo los pasos en atención a la investigación que inició por los hechos que comentabas antes, el asalto a la farmacia y el asalto al frigorífico. ¿Ya tenían prácticamente identificados a estos dos delincuentes? Sí, esta investigación estuvo también a cargo de los agentes de la Brigada Central, en total 28 agentes. Estaban siguiendo a esta camioneta que fue denunciada ya el 4 de junio aproximadamente como robada y cuenta con una chapa que no pertenece al vehículo que también fue denunciada como robada el mes pasado. ¿Qué hay en los alrededores de este lugar? Porque si hubo un enfrentamiento a tiros, ¿quiere decir que hubo peligro también para la población allí de la zona? Sí, la verdad que un grupo importante de vecinos se acercó hasta el lugar, los cuerpos ya fueron levantados y fueron trasladados hasta la morgue de Mariano Roque Alonso. Ahora la policía está trabajando para levantar el vehículo y llevarlo también a la comisaría. Perfecto. Hablábamos, me dicen, con el comisario que estuvo a cargo de este procedimiento. Sí, más temprano él nos daba los detalles de cómo empezó esta persecución. En la persecución, escuchemos lo que decía el comisario de la Brigada Central, José Ayala. Un relato detallado de cómo fue que ustedes captaron a este auto y cómo empezó la persecución. Bueno, como ya indiqué, esta es una investigación ya de aproximadamente un mes en donde nosotros hemos identificado a un grupo delincuencial que se dedica a asaltos. En realidad nosotros tenemos atribuido a este grupo el asalto al frigorífico de Fernando de la Mora y en la cadena de farmacias de San Lorenzo. En esta ocasión ellos también tenían previsto realizar un asalto acá en la zona de Roque Alonso, por lo que nosotros acudimos a este lugar ya desde el fin de semana, con el fin de ubicar a estas personas, ya que este vehículo en el cual ellos se desenvolvían es el mismo vehículo que utilizaron en el asalto a la cadena de farmacias en San Lorenzo. ¿Cómo inició la persecución? Bueno, acá a dos cuadras aproximadamente atrás hemos intentado detener la marcha de este vehículo con el fin de identificar a estas personas y por supuesto proceder a su aprehensión. Lastimosamente ellos se resistieron a esa verificación, por lo que tuvimos que utilizar las armas en el caso de que ellos también lo han utilizado. ¿Ahora qué es lo que tienen incautado? Porque hay dinero, también se presuma que es resultado un asalto. Bueno, ellos no hicieron, tengo entendido que no realizaron ningún asalto hoy, pero seguramente tienen dinero en su poder. ¿De cuánto dinero se habla? No tengo la cifra exacta, está todo esto, todas las certificaciones han dejado acá en el ministerio público para evitar cualquier caso. Fue denunciado como robado el 4 de junio y pertenece a un hombre de nacionalidad española, él es Diego Rodríguez, más temprano también nos contaba cómo fue que ellos se dieron cuenta que el vehículo ya no estaba y ya fueron víctimas también de otro asalto. En dos ocasiones nos comentaba esta persona. Tenemos nota con él, escuchemos lo que decía. Yo me levanté y ya no encontré mal coche. El portón todo abierto, yo no encontré mal coche. ¿Y qué fecha fue eso? El 4 de junio. El 4 de junio. Sí, domingo 4 de junio, fue la madrugada, porque mi hermana pasó a las 12 y media y el coche ya no estaba todavía ahí. Así que fue después de esa hora, yo me levanté a las 7. ¿Eh? ¿Tu auto es? De nosotros. Falta confirmar que sea nuestro auto, pero todo indica que sí, fue el día 4, en Capietá, la coche subida número 8, todo sitio ahí. Para que todo al menos coincidiera. La policía nos dijo que en realidad este rodado se robó de Capietá. Sí. Laura. Sí. No sé si estoy viendo bien, pero me parece que el vehículo que utilizaban los delincuentes se desplazaba utilizando el neumático de auxilio. Sí, eso es lo que ahora están... No, los policías estaban cambiando porque una de las ruedas recibió un impacto de bala, entonces para poder trasladar... Para poder desplazarse. Si no, si no, iba a ser muy llamativo. No, lo que sí resultó llamativo para la policía era que los delincuentes estaban con este auto y sin llaves. Ya, perfecto. ¿Y se confirmó efectivamente que este vehículo pertenece a ese ciudadano español? Sí, de parte de esta pareja ya confirmaron que es el auto que le robaron y también llegaba hasta este lugar el hombre que denunció la chapa robada que contaba este vehículo que vemos en imágenes. Ya, perfecto. Bueno, ¿y qué más hay allí para contar en este momento, Laura? Bueno, ahora ya están procediendo a levantar todas las evidencias que mencionábamos hace rato y también para trasladar este vehículo a la comisaría de Mariano Roca Alonso. ¿Qué tipo de armas tenían estos delincuentes, Laura? Tenían tres pistolas y un revólver. Todas estas armas, todas las balas de estas armas fueron percutidas en la persecución que hubo con estos 28 agentes de la Brigada Central de San Lorenzo. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Completo reporte. Fue la noticia más impactante, como les decíamos, de esta mañana. Allí pueden ver los últimos procedimientos que se realizan para llevar hasta el lugar de verificación. Este vehículo fue utilizado por los delincuentes para perpetrar varios asaltos. También los dos, los que ya están confirmados. Imagínense ustedes, vaciaron los cargadores de sus respectivas armas en esto que fue una persecución a tiros y que terminó de esta manera. Los cuatro delincuentes que estaban en este vehículo fueron abatidos por agentes de la Policía Nacional.